Hola, buenas tardes todos, bienvenidos a una sesión más, a una plática más de la Keila Ashkinazí en su plataforma de Zoom y de Facebook. Les recuerdo a todo el público que nos está viendo, que está conectado a nuestras dos plataformas, que esta plática, como todas las que hacemos, quedará grabada y podrán verla una vez más, o si saben de alguien que le interese y que quiera verla, en las mismas plataformas y en YouTube. Entonces, esta tarde tenemos de verdad un panel increíble, un tema muy interesante, y bueno, pues yo creo que no hay que expander más esto y podemos empezar. Nada más, también les quiero recordar que pueden escribir sus preguntas, comentarios en el chat del Zoom y preguntas y respuestas, o en Facebook. Al final de la exposición lo vamos a leer para que ellos nos puedan contestar, ¿ok? Entonces, pues empecemos. Con nosotros está la Lederke Rebe Mareina, por supuesto, que siempre está apoyando y demás en todas estas pláticas tan interesantes. Es un gusto para nosotros tenerte aquí con nosotros, Rebe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas, muchas gracias, Anita. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Ante todo, gracias a la Keile de todo corazón por abrir su espacio a este interesante tema, el Bund, ideología y permanencia. Quiero agradecerle también mucho a Anita, a Raquel, a Vivi, por hacer estas pláticas. Parece, todo parece como que se da solito, pero detrás de todo esto hay un gran trabajo y hay muchas horas y nos enriquece a todos. Muchas, muchas gracias. Bueno, les quiero decir algo muy personal. Aunque yo no estoy muy involucrada en el tema del Bund, ya que mi background es otro. Mi background es Yavne, es Neyakiba, vengo de un hogar Frum. Sin embargo, como maestra de materias judaicas, siempre en la prepa enseñaba el tema del Bund, porque además creo que es un tema muy, muy interesante. Es un movimiento, una ideología, sentimiento, involucra muchas, muchas cosas, y su trascendencia histórica es inigualable. Hoy vamos a escuchar a tres exponentes, como bien dijiste, Anita, extraordinarios, que además de conocimientos acerca del Bund, sienten con una gran pasión, ya que fueron educados en casas donde se respiraba la ideología del Bund. Ellos nos van a compartir sus conocimientos, sus recuerdos, memorias, y cada uno de ellos, y sé que no me estoy equivocando, es un enamorado del tema, y eso se verá reflejado en sus palabras. Mil gracias a mi queridísima Lederke Maya, que fue mi Lederke, y ahora tengo el privilegio de que sea mi amiga, a Daniel Eisen y a Tamara Gleason. Quiero decir, cada uno de ellos es un tesoro. Tamara además escribió un libro sobre el Bund con un rigor académico superior. Vamos a comenzar con Daniel. Él nos va a dar un marco histórico y musical del Bund. Él les va a explicar. Después, cada ponente va a presentar al siguiente, para no tener mucho tiempo, y para finalizar, la Lederke Maya va a hacer un cierre muy lindo y muy inspiracional. Y entonces, ahora no queda más que darle la palabra a Daniel. Daniel, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, como pueden ver, la imagen no se ve bien, lo cual me permite brincar de inmediato a enseñarles la pantalla. ¿Pueden poner mi pantalla? Yo no veo si está puesta la pantalla, entonces esto es nada más que me avisen que ya está puesta la pantalla. No, no se ve. ¿Ya estás compartiendo? Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. No, no se ve. ¿Esta? Ahora sí, ahí va. Espérame. Ahí está. Ya se ve. ¿Ahora sí? Sí. Ok, si ven la pantalla, lo primero que van a ver al lado izquierdo es un póster con tres lanzas, una en contra de la aristocracia, otra en contra del nazismo y otra en contra del comunismo. Pongo esto, este es un póster de la socialdemocracia y del Bund. Lo pongo para aclarar antes que nada qué es el Bund, porque a nadie le queda muy claro qué es el Bund, uno por cuestión histórica y otro por confusión de términos. El Bund es un partido socialdemócrata. Socialdemócrata significa que se basa en la necesidad de la democracia y la evolución de la educación de sus miembros y la sociedad en general. Socialdemócrata significa que está en contra de los comunistas, en contra de los fascistas, en contra de los populistas y en contra de los aristócratas. Algunos de ustedes viven hoy en países populistas, donde hay gobiernos populistas y entenderán perfectamente bien por qué el Bund está en contra de ese tipo de gobiernos. Ahora, voy a empezar con una canción que seguramente algunos de ustedes conocen y si no, la van a conocer ahorita. Gracias. Gracias. Si no la conoce la canción, es una canción de Leonard Cohen. Baila conmigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del amor. La razón por la que empecé con estas canciones, porque todos van a decir que tiene que ver esta canción con el Bund. No se supone que el Bund es un partido socialista, los socialistas son malos, los socialistas no cantan canciones así. Bueno, Leonard Cohen era bundista, era de Canadá. Esta fue una de sus canciones más conocidas quizás, Aleluya y otras parecidas. Y lo único que representa en este caso es enseñar cuál es la ideología vaciada en música de miembros del Bund, donde la humanidad en general, la gente en particular, las sociedades todas son parte de su interés y de su ideología. Para que todos estemos bien, todos tenemos que estar bien. Si unos están mal, otros van a estar peor. Básicamente en eso se reduce. El Bund surgió en 1870 en Rusia, en un pueblo, realmente hoy es una ciudad, pero es un pueblo sin mayor trascendencia llamado Vilna, que está ahí en Rusia, en algún lado entre las estepas y los mares, sin mayor trascendencia histórica ni política, y sin embargo, es el centro histórico y político de la cultura judía y sobre todo de la cultura secular judía y de los movimientos revolucionarios judíos. Pero Vilna es eso en función a los judíos. O sea, Vilna como tal, para todos los demás pueblos de la región, no es más que un pueblo bonito. El Bund originalmente era, como dije, un movimiento socialdemócrata que pedía la democracia y estaba unido con la internacional socialista. Entonces, vamos a ver cuáles eran las canciones. Voy a ir rapidito presentando las canciones que van a ir ilustrando lo que hacía el Bund y cómo se fue evolucionando. Este es el himno del Bund. No voy a parar ahí. Básicamente, lo que dice al final es que eso es un himno, pero en este caso es un himno que realmente tuvieron quienes lo tomaron, lo llevaron al final hasta el punto de la vida o de la muerte. El Bund representó el 30% de los miembros en la formación de la socialdemocracia europea. El Bund es el único partido al que Lenin le dedicó un libro para criticarlo y decir por qué hay que destruir al Bund. Esa era la fuerza del Bund. El Bund fue un partido al que Trotsky se afilió y después abandonó para regresar con Lenin, pero en su periodo intermedio estaba con el Bund porque él creía en la democracia hasta que lo convencieron de la necesidad de la revolución eterna y la dictadura del proletariado. Ambos principios en los que el Bund no cree ahora. El Bund entonces cree en elecciones libres, no en revoluciones y no en antidemocracias. Y el Bund cree que todos debemos de tener acceso básico a comida, acceso básico a educación y después de eso, pues cada quien hará con lo que tiene, lo que pueda hacer. Esto es muy importante porque los comunistas se preocuparon durante decenas de años en tratar de confundir a la gente para que creyeran que las repúblicas socialistas de Rusia eran socialistas cuando en realidad eran comunistas. En fin, el Bund, como dije, se fundó en octubre 7 en 1897 en Vilna. De ahí pasó a formar a la socialdemocracia en marzo del 98 y de ahí pasó primero a crecer a lo largo de Europa Oriental y después se extendió a todos los países prácticamente del mundo. En Estados Unidos, miembros del Bund como Dubinsky, que formó la AFL-CIO, que es la principal organización laboral en los Estados Unidos, Salutsky, Hoffman y Vladek y toda una serie de activistas sociales vienen del Bund. Igual pasó en Argentina, Bulgaria, Salónica. En México el Bund estaba también representado dentro del gobierno, pero había menos gente y había menos intereses. El Bund pasó de alguna manera, digamos que a la historia real en 1902 cuando en una manifestación del primero de mayo uno de los líderes de Vilna, de Lituania, provocó a la población para que hicieran un pequeño pogrón y atacaran a los del Bund. El Bund, Hirschlecker, miembro de la juventud bundista, tomó en sus manos el principio de violencia organizada y mató al que provocó o al que promovió estas ideas. Puesto en términos de hoy, si hubiéramos estado en Estados Unidos y alguien hubiera promovido que fueran a tomar el Capitolio y en el camino que mataran a unos cuantos judíos, que no fue el caso en Estados Unidos, pero sí en Lituania, alguien del Bund lo hubiera matado como mataron a Lekert, como mandaron a este señor y como después se extendió en Alemania y en otros países donde se partió de la base de que no se puede dejar a quienes te están atacando, seguirte atacando impunemente. Esto lo subrayo de manera especial porque también se corrió la historia, para quienes han enseñado historia, de que los judíos morimos como borregos y nunca hicimos nada y somos una tragedia y solo desde 1948 o algo así nos volvimos humanos. No es cierto. Siempre fuimos humanos y no solo, siempre luchamos, sino que siempre lideramos al resto del mundo en esto. ¿Cuál es el resto del mundo? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto del mundo? ¿Cuál es el resto? ¡Suscríbete al canal! Y para subrayar el hecho que el Bund fue el organizador fundamental de las brigadas de autodefensa judías y del ejército judío de liberación posterior. Me voy a explicar a qué me refiero también con eso. El Bund se integró a la Internacional Socialista. ¡Suscríbete al canal! El Bund se fundó en 1897. En 1905, siete años después, el Bund fue la fuerza prioritaria en la revolución de 1905 contra el zar de Rusia. ¡Suscríbete al canal! A partir de ahí, perdieron, es muy importante subrayarlo, perdieron la revolución, la guerra de 1905. Y eso provocó un cambio dramático en el Bund. Entre 1903 y 1904, el Bund organizó 429 manifestaciones, 45 demostraciones con más de 10 mil participantes, 41 huelgas a lo largo de Rusia, publicó 305 publicaciones constantes y defendió y detuvo 23 pogroms en ataques de autodefensa. El Bund, además, estableció para los mencheviques el principio de nacionalidad judía, estemos donde estemos, o sea, el principio de do y cae. Los judíos tienen derecho a su propio idioma, a su propia cultura y a ser ciudadanos activos en igualdad de circunstancias en cualquier lugar en el que estén. Principio que, por cierto, se basa para cualquier otro grupo. Un ucraniano tiene derecho a ser ucraniano aunque viva en Rusia, un ruso tiene derecho a ser ruso aunque viva en Polonia. Después de la derrota de 1905, el Bund tuvo que reorganizarse. Y empezó a preocuparse de todos los ataques que estaban sucediendo. La derrota de 1905 provocó el surgimiento de una serie de gobiernos populistas. Otra vez estamos recordando lo que está pasando en estos años. Desde este pueblo de Vilni, que no era nada, aquí se volvió un punto de resistencia focal para la rebelión. Y de ahí surgió una canción que a lo mejor ustedes conocen, que se conoce como Bella Ciao. Bella Ciao, todo el mundo la relaciona con la resistencia italiana contra los nazis y después contra la resistencia contra los nazis en general en Europa. Pero Bella Ciao, en realidad, es una canción bundista de resistencia en contra de los pogroms. El Bund, por consiguiente, fue cubriendo y expandiendo su presencia en toda Europa y el norte de América. ¡Gracias! 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 de compartir tu pantalla. Y en efecto, uno de los creo que principales puntos es la importancia que el Bund a lo largo de varios años fue desarrollando todo un programa nacionalista en el que se revaloraba al yiddish como el idioma de los obreros, como el idioma del pueblo judío y que posteriormente iba a conformar, o sea, como uno de los idiomas del pueblo judío y que después iba a conformar uno de los principales puntos del Bund, este elemento de la identidad judía mediante la cultura. Y definitivamente tuvo un gran impacto, como dices, y hoy en día muchos de los que nos consideramos judíos seculares, evidentemente hay muchas cosas que tomamos de todo este desarrollo teórico que hizo el Bund junto con otros grupos como los folquistas y otros. Voy a compartir pantalla porque pensé que les podría interesar ver un par de imágenes sobre el Bund en México. Antes de eso, bueno, mi nombre es Tamara Gleason, hice mi tesis de licenciatura en la UNAM y mi investigación fue sobre el Bund en México, con casi todas las fuentes estaban en yiddish, entonces tuve que aprender yiddish con esto. Empecé con mi bobe, entonces eso fue muy interesante. Aquí está mi libro, luego les paso mi mail por si les interesa y actualmente estoy investigando cuáles eran las narrativas sobre el holocausto en la prensa eiddish en México. Estoy haciendo el doctorado aquí en Londres. Y bueno, básicamente voy a empezar con un par de cosas, voy a tratar de ser lo más breve posible. y quisiera compartir la imagen para platicarles un poco sobre el Bund en México. ¿Qué fue eso del Bund en México? Sabemos que la comunidad judía en México no se caracterizó por tener masas de trabajadores, por lo tanto parte del programa del Bund no se podía llevar a cabo como tal. Y lo que hicieron muchos de los Bundistas que llegaron a México fue definirse como apoyadores del Bund. Por ahí hay uno de ellos cuando escriben en su programa, dicen, bueno, nosotros ahorita no podemos llevar a cabo uno de los principales programas del Bund, que es de alguna manera apoyar a las masas trabajadoras, pero vamos a apoyar al Bund y su programa desde México. La foto que tenemos aquí es de la celebración, de una de las celebraciones del Bund. Es en 1937, como bien se dijo, se fundó en 1897. Y esto ya es en México, es en un pequeño local que ellos tenían en ese momento, junto con otros grupos de izquierda. Y vemos que en ese momento, en 1937, de alguna manera, con todas sus grandes diferencias, como ya se señaló con los comunistas, llegaban a trabajar en ciertas cosas en conjunto. Aquí vemos a Jacobo Glanz, que en ese momento era redactor de Oif Boy, Reconstrucción, que era parte del grupo de Guesbir, de los comunistas. Entonces vemos a toda esta serie de personajes. Algunos tenían apenas un año de haber llegado a México, ¿no? Como esta persona casi hasta el frente, Blanca Bache, Yeshor, acababa de llegar, ¿no? Y tenía un espacio en donde se estaba celebrando el Bund. Tenemos a Axe, tenemos a Zaharías, alguien muy importante, a Yeshor. Y por aquí tenemos a un personaje que va a ser muy importante, que es Abrams. Y lo que quiero decirles es que, bueno, no había tantísimos bundistas en México. Sí llegaron varios, ya se habían vuelto bundistas en Europa del Este. Llegaron por razones muy diferentes. Y lo que van a hacer es agruparse con otros que se consideraban socialistas, no comunistas. Y van a crear un grupo un poco más, más grande de todas estas personas, ¿no? Uno de ellos precisamente va a ser Jack Abrams, personaje interesantísimo, de lo más apasionante que hay, porque él estuvo muy involucrado con el anarquismo en Estados Unidos. Lo expulsaron de Estados Unidos por decir que Estados Unidos no se tendrá que involucrar con la revolución, en contra de la revolución rusa. Y fue a Rusia y ahí se decepcionó brutalmente de la revolución rusa y de cómo los bolcheviques aplastaron a Magno y a los anarquistas. Terminó en México. ¿Y por qué menciono a un anarquista para hablar del bunda en México? Porque él va a ser fundamental para lo que se consideró posteriormente el Gesellschaft Art Cultural Hilf. Y porque él, por ejemplo, va a traer a alguien como Shimen Yeshor. Jack Abrams trajo a Shimen Yeshor. Shimen Yeshor vivía en Varsovia. Y Jack Abrams viajó a Europa del Este y entre otras cosas trajo a Yeshor porque querían a un linotipista en Yiddish, ¿no? Estamos hablando de que había una prensa yiddish ya en México y quería traerlo por diferentes razones. Él era un bundista conectado con, por ejemplo, la unión de linotipistas y con y el cuñado de uno de los miembros muy importantes de Boone, Bogrotsky, etcétera, ¿no? Entonces vemos que Abrams va a ser muy importante también para establecer lazos transnacionales con ciertos grupos que se definían pro-bundistas en Estados Unidos, su relación con ciertos socialistas franceses, etcétera. Él va a ser fundamental. Y Shimen Yeshor es también muy interesante. Él nace unos años, unos años antes de la fundación del Bund. Era de una familia religiosa, casídica, y se vuelve del Bund. Y empieza a desarrollar un montón de cosas en Varsovia, ¿no? Pero esta es solo una historia. Hay bundistas de diferentes lugares. Hay bundistas de Bielorrusia, de diferentes lugares de Polonia, de lo que ahora se conoce como Lituania, etcétera, ¿no? Y, bueno, ellos al llegar a México a un contexto totalmente diferente, se van a enfocar obviamente en tratar de salir adelante, número uno, salir económicamente adelante, montar talleres de, bueno, Maya Aysen contará su experiencia con sus padres, etcétera. Y, bueno, una cosa que quiero señalar es, bueno, ¿cuáles eran los principales problemas del inmigrante judío en México? Y esto tiene que ver con, desde antisemitismo hasta aprender español, involucrarse en la cultura mexicana. Y vemos a bundistas como Moishe Rubinstein, que va a escribir un montón sobre la cultura mexicana en Yiddish, y va a permitir que muchos de estos inmigrantes, algunos bundistas, otros no-mundistas, puedan leer más sobre la cultura mexicana, ¿no? ¿Y con qué grupos se relacionaron el país? Y esto es algo muy, muy interesante, porque ellos van a relacionarse con la izquierda mexicana, y van a crear lazos, por ejemplo, con alguien como Vicente Lombardo Toledano, lo cual es fundamental para entender, por ejemplo, cómo llegaron a, de alguna manera, desarrollar una marcha antifascista en 1942, en el que se habló de la matanza masiva de judíos, ¿no? Entonces, de alguna manera, este lazo con la izquierda mexicana es muy, muy importante, ¿no? Y es algo que varios de estos bundistas van a desarrollar. Y, bueno, lo que es importante también es en qué medida negociaron elementos de su ideología bundista, que abanderaban en Europa del Este, frente a esta realidad mexicana. Y lo que vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial, es que los bundistas se van a enfocar en el sector cultura. Y no por nada tenemos a un bundista como Tuviemme, es el que se va a dedicar al departamento cultural, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, como Rottenberg, fueron maestros, ¿no? Tenían el entrenamiento de maestros. Pero bueno, una de las cosas que hicieron también es, vemos que hay antisemitismo en México, y de alguna manera tratar de luchar contra esto, tienen estas relaciones con la izquierda mexicana, y vemos que hay una serie de conflictos con otros grupos ideológicos, ¿no? En este caso vemos que tienen un conflicto ideológico muy fuerte a partir del pacto Molotov-Ribbentrop, cuando los nazis y los soviéticos pactan y se divide en Polonia. Vemos una gran ruptura, muchos judíos dejaron inclusive de creer en el comunismo, aunque antes lo abanderaban, como alguien como Lanz, por ejemplo. Y lo que vemos de parte de los bundistas es una gran, gran condena sobre el comunismo, algo que va a permanecer, porque en algún punto, en algún punto, en los sionistas, se acercan al comunismo, sobre todo cuando ven que esta es una de las posibilidades de, cuando ya el Ejército Rojo está avanzando en contra de los nazis, de alguna manera hay un cierto pacto en medida que el comunismo apoya la creación del Estado de Israel, ¿no? Entonces alguien, los bundistas van a decir desde un inicio que van a ser críticos, ¿no? del comunismo. Ahora, los relaciones con el grupo de la izquierda, una cosa que es interesante, que ya no puedo enseñarles esa imagen, es su relación con Trotsky. Rubinstein hace varias entrevistas a Trotsky, que publica interesantemente en Israel, ¿no? Y tenemos a otro, tenemos por ejemplo a alguien como Abrams, que fue de alguna manera testigo, bueno, fue reportero en los juicios que le hicieron a Trotsky, un poco para contrarrestar los juicios totalmente falsos que se estaban creando en la Unión Soviética, ¿no? También tienen lazos con otros grupos. Y bueno, como ya hemos visto, una de las principales cosas en las que se van a enfocar después de la Segunda Guerra Mundial es en el desarrollo de la cultura edición en México. Bueno, es importante destacar que antes del holocausto lo que estaban haciendo era apoyar a el bundismo en Europa. Entonces aquí tenemos una revistita sobre el MEDEM, que era un sanatorio para que los niños, hijos de trabajadores pudieran curarse de la tuberculosis, entonces algo súper innovador. Obviamente el idioma que se hablaba en este sanatorio era en yiddish y fue una innovación tan interesante que diferentes doctores de países diversos fueron a ver el sanatorio como algo que se podía replicar en otros lugares, ¿no? Ahora, trabajaron junto con la Liga Procultura Alemana y junto con, por supuesto, el Jewish Labor Committee para conseguir visas, tanto para judíos que estaban de alguna manera atorados, por decirlo de esa forma, en Marsella y que obviamente corrían el peligro de ser asesinados, ¿no? Ahora, cuando muchos hablan de las visas de Gilberto Bosques y las visas de Gilberto Bosques, los que están detrás de estas visas muchas veces es Geschef für Kultur und Hilf, otras veces la Liga Procultura Alemana. Y ellos no solamente están tratando de salvar a judíos, están tratando de salvar también a socialistas que de otra forma hubieran también perecido por los nazis, ¿no? Entonces hay un esfuerzo brutal. Si ustedes revisan la cantidad de documentación en donde ya se informó que ya sacaron la visa, que esto, que lo otro, y al final no se logra. Fueron años en los que personalidades como Yeshor estaba trabajando, porque vemos en estos documentos Yeshor aquí y Yeshor allá, trabajando sin parar por conseguir estas visas, ¿no? Ahora, Zajarías también va a ser muy, muy importante en conseguir estas visas. Ahora, eso va a ser junto con el Leadership Arbiter Committee, que mandaba las listas de quienes se encontraban ahí, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser fundamental. Mandan una cantidad de dinero, en este momento se hacen campañas de recolección de dinero, y bueno, se trata de conseguir mucho dinero y se manda, ya sea por el Joint, por el Jewish Labor Committee, que en ese momento está apoyando al movimiento subterráneo. Entonces, cuando hablamos del levantamiento del gueto de Varsovia y cosas así, tenemos que también entender que de alguna manera el dinero que estaban colectándose en México terminaba en este movimiento subterráneo. Ahora, quería mencionar esto porque durante la Segunda Guerra Mundial, un poco después de los acontecimientos de Marsella, cuando ya esta ya no era una posibilidad de tragar refugiados, ¿qué sucede? Se empiezan también a concentrar en Shanghái, en los refugiados que huyeron al este, como muchos de los líderes mundistas, sionistas y comunistas, pasaron por Vilna y terminaron en Shanghái, y uno de las personas que aparece en estas listas desde antes, varios años antes, es Rothenberg, ¿no? Y Johnny Fine. Entonces esto es interesante, para lograr traerlos en conjunto, y bueno, cabe mencionar que ya se publicó en español, se tradujo el libro de Varsovia a Shanghái de Rothenberg, él era mundista, y de alguna manera contó con el apoyo del grupo mundista en México, y con el de Gollum. Y bueno, podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, también tienen contactos con los socialistas, como Norman Thomas, y con los españoles que habían luchado en la Guerra Civil Española, y eso es también como muy, muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que hay una definición de lo que es ser un judío antifascista, que habla yidish, y que parte de su definición como judío es luchar contra el fascismo, y bueno, nada más para ya un poco terminando, estos conflictos que hemos mencionado, también de alguna manera llegan a la violencia física, los comunistas contra los mundistas atacan a los mundistas, y bueno, esto es en 1943, entonces también es interesante ver a qué nivel llegaron estas batallas y luchas ideológicas. Y bueno, una cosa que es importante mencionar, si se habla del Bunda en México, es la revista Foroist, cuya primera publicación es en 1940, y les quiero enseñar este número, en donde se habla sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, es un número especial para recordar el levantamiento del gueto de Varsovia, y con una cantidad de poesía, aparte de lo que dicen los de Gesech, es una de nuestras principales metas en México, va a ser difundir la cultura judía, la cultura yiddish, y bueno, una cosa que hice para mi tesis de maestría, es analizar qué reportó el Foroist sobre las noticias del holocausto, y un poco desmitificar esta idea, de que no se sabía sobre el holocausto, el Jewish Labor Committee mandaba noticias muy detalladas, hablamos de que se estaba escribiendo sobre los campos de exterminio bastante temprano, que había detalles muy precisos de qué era lo que estaba ocurriendo, de alguna manera habían pasado por medio de estos canales subterráneos que los bundistas habían desarrollado, y eso es algo importante, los bundistas tienen un papel muy importante en el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿por qué? porque ellos son los que van a conseguir armas, ¿por qué? por sus contactos con la izquierda, con los socialistas polacos, entonces creo que hay varias cosas que, bueno, y por último es Dishwue, que es una canción que siempre se cantó en los eventos bundistas en México, y que, bueno, es muy importante en bodas, en funerales, etcétera, una cosa que nada más quiero mencionar para cerrar esta parte es, ¿qué podemos aprender estudiando la historia del bunda en México? yo creo que podemos aprender mucho, número uno, podemos aprender, porque hay varias narrativas que dicen que de alguna manera el Dishwue fue una frontera, y que porque hablaban los judíos Dishwue en México, ciertas cosas del holocausto no se difundieron más, y bueno, si analizamos qué era lo que estaban haciendo los bundistas y otros grupos en ese momento, era precisamente traduciendo cosas del periódico Dishwue al español, buscando de cualquier manera de tratar de movilizar, a la izquierda mexicana, a denunciar lo que estaba pasando, en algunos casos fueron exitosos, en algunos casos, yo diría que en general fueron exitosos tratando de llevar este mensaje, ¿no? otra cosa que podemos aprender a partir de estudiar al bund en México es su adaptación a trabajar con grupos con los que de otra forma no hubieran trabajado, en este caso con sionistas en la Keile, y esto es importante cuando uno analiza el capítulo de la creación de la Keile, y cómo los bundistas en México están convencidos de que ellos tienen que formar parte de este proyecto, entonces vemos esta cooperación. y por último, una de las cosas que es interesante cuando uno investiga al bund en México, es ver el papel tan importante que desarrollaron los bundistas para difundir la cultura yidish dentro de la comunidad, ¿no? entonces con eso cerraría, y bueno, muchísimas gracias, y ahora pasamos con Maya Eisen, ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Estás en mute? ¿Ya? ¿Ya me oyen? Sí. Ok. Entonces, este, pues, en primeras agradezco a la Keile que me haya invitado a esa conferencia, yo voy a hablar de recuerdos, después de felicitar a Daniel y a Tamara, voy a hablar de recuerdos, yo fui educada en una casa bundista, y eso dice muchísimo, es decir, para mi papá, venir a México, yo llegué en el año 36, era yo una niña de 5 años, y todavía recuerdo a mi padre, cuando llegamos a Veracruz, él creía que venía al país socialista del mundo, porque todo lo que conocía de México era la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda la ley de trabajo, si ustedes la han leído, es impactante, y su desilusión fue sumamente grande al llegar aquí a México, y sobre todo a él lo afectó muchísimo tener que ser patrón cuando toda su vida había sido un trabajador, un trabajador que tenía la carrera de contador, pero fue trabajador en diferentes tiendas, y tuvo que huir de Polonia, porque si no, iba derechito a la cárcel por ser socialista, se trajo a mi mamá a Francia, allí nací yo, y en el año 36, como quien dice ya de, en las últimas, el señor Yezer, que tanto lo nombró Tamara, como su bisbis abuelo, él nos hizo los papeles para venir a México, y gracias a él, pues logramos llegar, los detalles de cómo llegamos y todo eso, son aparte, no vienen ahorita al tema, pero sí quisiera yo platicar, y si me da tiempo platico varias cosas, y si no, quisiera mucho platicar, algo que mi padre hizo, pues no sé si para calmar su conciencia por ser patrón, que para él eso era lo peor que pudo sucederle, él era trabajador, luchador por los derechos de los trabajadores, pero aquí en México, pues se convirtió en patrón, pero yo, cuando mis papás, al fin después de cinco años de estar ilegal en México, ya se legalizaron y tuvieron la ciudadanía mexicana, compraron una pequeña tiendita en la calle de Argentina, allí vendían suéteres, y en la parte de atrás mi papá hacía chamarras, y durante cinco años mi mamá era la que las cosía, pero desde que tuvieron la tienda, mi papá tenía costureras a domicilio, yo muchas de estas cosas ya las he platicado, pero esto creo que no se lo he platicado ni a mis hijos, el caso es, mi papá tenía una costurera a domicilio, que se llamaba María Luisa, ella tenía dos hijos, no podía trabajar en un taller, y mi papá de ninguna manera quería tener un taller, no quería ser patrón, y este, cuando ella, María Luisa llegó, y le dijo a mi papá, y lo recuerdo como si estuviera pasando ahorita frente a mis ojos, cuando le dijo que por favor le diera trabajo a sus dos hijos, Gabriel y Sergio, que porque necesitaba que ganaran dinero, es una casa humilde que los enseñara a cortar chamarras de piel, mi papá se la quedó viendo, me acuerdo yo estaba allí parada en la tienda, ¿qué tendría yo? Diez años, vivíamos allí en la calle de Bolivia, si es que pasaba yo mucho tiempo en la tienda, y mi papá le dijo, estoy absolutamente en contra de que niños trabajen, niños deben educarse, y una vez que tienen una educación, deben escoger lo que quieren ser, y lo que quieren hacer, y entonces ella le dijo, pero es que tenemos mucha, mucha necesidad, mi papá se la quedó viendo, y le dijo, le voy a enseñar, a tus hijos el oficio de cortador, de pieles, para que sepan, pero voy a poner una condición, y una condición que si no la cumples, dejan de tener trabajo, y vas a tener que buscarles en otro lado, tienen que seguir estudiando, quiere decir, que cada uno de tus hijos, va a trabajar medio tiempo, y luego tiene que ir a la escuela, estudiar lo que quieran, pero tienen que tener una preparación, ella lo aceptó, y sus hijos venían, medio día nada más, creo que uno venía en la mañana, el otro venía en la tarde, eso no me acuerdo muy bien, me acuerdo de Gabriel, y de Sergio, me acuerdo muy bien de ellos, porque jugaba yo con ellos, estaba yo con ellos allí en la, en el taller donde cortaban, quiero decirles, que Gabriel el Grande, terminó la carrera de contador, Sergio González Díaz, terminó, carrera de médico, todavía recuerdo a mi papá, cuando lo veía cortar, con un cuchillito así, la piel, o con la, tijera, dijo, este, nació para cirujano, dicho y hecho, terminó la, la carrera, de, médico, cirujano, trabajó, muchos años, en el hospital general, allí de la colonia, doctores, y acabó siendo, jefe, de cirugía, del sanatorio, y mi papá, y María Luisa, y mi mamá, estaban, sumamente orgullosos, y creo que eso fue, si me preguntan a mí, como el bálsamo, que curó, las heridas, de mi papá, por haberse, hecho, patrón, y haber dejado, de ser, trabajador, y luchador, por los derechos, de los trabajadores, que quieren, que les diga, es la educación, que yo recibí, mucho les he contado, a mis hijos, a mis amistades, en otras entrevistas, que me han hecho, en la que me han, en las que he platicado, de muchas cosas, que como hija de bundista, tuve que aguantar, por ejemplo, tuve que aguantar, sermones enteros, de mis papás, de cómo debía yo, de comportarme con la gente, de cómo, de cómo estaba, absoluta, y totalmente, prohibido, ofender, a alguien, o sentirse, superior, a alguien, siempre, me hicieron, mis padres sentir, y eso fue, su educación, bundista, y siento, que mis pobres, abuelos, pues han de haber, sufrido mucho, por, por esas ideas, bundistas, pero, mis papás, siempre me enseñaron, que debería yo, de estar, feliz, por la suerte, que tuve, de nacer, con unos padres, que tenían, interés, en que yo estudiara, en que yo aprendiera, en que yo, tuviera, oportunidades, en la vida, miren, no sé cuánto tiempo, me quede todavía, no sé si alguien, me podrá decir, si puedo, encontrar, otra anécdota, que es muy, conocida, de mis hijos, y muchas de mis amigas, pero, quiero que, alguien me diga, cuánto tiempo, me queda todavía, Leder, que por favor, compártanos, otra anécdota, y con eso cerramos, si le parece, cuánto tiempo tengo, no sé, quieres cinco minutos, diez, no me va a alcanzar, el tiempo, pero, o tome más tiempo, Leder, que, es una anécdota, que todos conocen, muy bien, porque, esa sí la he, platicado mucho, de una vez, que, que fui al cine, y este, fui a ver la película, Cien hombres, y una, una muchacha, Cien hombres, y una muchacha, con Diana Durbin, no sé si alguien, de los que están escuchando, vieron esa película, era la historia, de una orquesta, y cantaba Diana Durbin, la película acabó, el cine, era el cine Alcázar, entonces, había, doble función, y yo, decidí, que quiero, ver, la película, otra vez, y tenía yo, ocho años de edad, y, la persona, que me llevaba, era la persona, que trabajaba en la casa, porque mi mamá, estaba cosiendo chamarras, entonces, la que me llevaba al cine, era la, la persona, que trabajaba en la casa, y me dijo, Mayita, vámonos, no, me voy, quiero, ver la película, otra vez, tus papás, se van a preocupar, vámonos, vámonos, ya a la casa, y me volteé, una escuincla, de ocho años, y le dije, a grito, pelado, en el cine, tú, no, eres más que una sirvienta, y tú, no me vas a decir, a mí, a mí, ocho años, lo que tengo que hacer, la pobre, Clementina se llamaba, este, se sentó, empezó a llorar, y allí acabó, nos quedamos, en medio de la película, que no era la de Diana Durbin, sino era la otra, porque era función doble, este, vinieron a buscarme, mis papás, estaban preocupadísimos, porque no regresábamos, a casa, entonces, nos sacaron del cine, y mi papá le pregunta, Clementina, ¿qué pasó? Nada, Clementina, ¿qué pasó? Nada, nada, llegamos a la casa, y mi papá le dijo, Clementina, quiero que por favor me digas, ¿por qué estás llorando? Entonces, ella le contó lo que, lo que dije, y por primera, y única vez, en mi vida, recibí una cachetada, que me mandó, de un extremo, al otro de la casa, se paró mi papá, estaba yo tan asombrada, que ni lloré, y se levantó mi papá, y me dijo, perdóname, es la primera vez, y la última, que te pongo la mano encima, pero escúchame bien, ¿sabes lavar ropa, hija? No, ¿sabes cocinar? No, ¿sabes limpiar la casa? No, ¿sabes? Me empezó a preguntar, y preguntar, y preguntar, y todas las respuestas eran no, y me dijo mi papá, todo eso que tú no sabes hacer, lo sabe hacer ella, y cosas que tú sabes hacer, ella no sabe, pero ella no es mi hija, tú eres mi hija, y yo te mandé a la escuela, y por eso tú sabes leer y escribir, y no tienes necesidad, de estar limpiando la casa, jamás quiero ver, que vuelves a ofender a una persona, porque es sirvienta, es un trabajo, tan digno como otro, y todo trabajo honrado, que te ayuda a mantener a tu familia, ayudar a tu familia, es de respetar, jamás en tu vida, te vuelvas a atrever, a ofender a alguien, que hace un trabajo honrado, y un trabajo que sabe hacer, toda persona, que trabaja, y es honrada, debe ser respetada, y métete una cosa a la cabeza, hija, y repítetelo constantemente, tuviste mucha suerte, de nacer donde naciste, cuidado, y cuando años después, mi papá hizo lo que hizo, con Sergio y Gabriel, me di cuenta, que mi papá, y mi mamá, los dos, vivían por sus normas, y que si hay algo importante, es como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, es la paz, respetar, a un ser humano, honrado, y bueno, es lo más importante, y si viviéramos, por esas normas, el mundo tendría, completamente, otra cara, esa es la enseñanza, mundista, humana, que me dieron, mis padres, siempre, defendieron, al trabajador, siempre le dieron, respeto, siempre le dieron, la facilidad, para vivir, esa, es la educación, que yo recibí, y de la que me, enorgullezco, tremendamente, mis padres, como, 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 gente, preocupada, por el bien, de otras personas, me dieron, un ejemplo, maravilloso, lo único, que espero, es yo, haberle, transmitido, a mis hijos, unos, principios, tan, maravillosos, y tan humanos, como, mis padres, me transmitieron, a mí, no sé, si todavía, puedo seguir, haciéndole al loco, o, o, ya se acabó el tiempo, Ritz, que lee, creo, leer, que, que tienen, de la que hile, otra actividad, y, y nos pasamos tantito, siento, por sobre todas las cosas, que esta plática, no solo fue del Bund, fue una plática, de valores, de ética, de, de principios, por los que regir una vida, y se habló mucho de dignidad, y la dignidad al trabajador, y la dignidad a cualquier ser humano, en ese sentido, creo que, que la plática nos enriqueció, yo estoy muy conmovida, algunas de, de las historias, de las memorias, de la leer, que las había oído, a través de estos años, que nos conocemos, no dejan de conmoverme, no dejan nunca de conmoverme, y, y creo que ese es, el gran, gran aprendizaje, de, de esta reunión, no sé Anita, tú qué pienses, de preguntas, respuestas, comentarios, por favor, dinos. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos, una plática, como dice Rebe, muy enriquecedora, para todos, y cada uno de los que, la escuchamos, en todos los sentidos, tenemos, algunos comentarios, y preguntas, tanto en Facebook, como en Zoom, ahorita se los hago, bueno, Arturo, Arturo Kerbel, nos dice, Vilna estaba totalmente disputada, históricamente, entre Polonia y Lituania, no solo era un pueblo bonito, era uno de los centros judíos, más importantes del mundo, y era una ciudad, multiétnica, y culturalmente riquísima, obviamente hay saludos, hay felicitaciones, y demás, de mucha gente, que los podrán ver, todos estos comentarios, en Facebook, si entran, Miris Green, nos dice, Leder, que me haya un gusto escucharte, como en la irishe, abrazos y besos, de todos los Greenspon, muchos saludos, muchos aplausos, muchas felicitaciones, tenemos algunas preguntas, bueno, felicidades, muy interesante, gracias, nos dice, Sonia Gochman, Raquel Sonana, nos pregunta, si quedan bundistas, actualmente en México, y en otros países, y donde se reúnen, quien, quien quiere, y si contestamos, todos rápido, con una oración, o algo así, ok, ok, yo rapidísimo, de hecho, tomando en cuenta eso, les traje esta imagen, que es una de las imágenes, más icónicas del Bund, y que ahora, en el momento del coronavirus, se hizo tapabocas, ok, entonces, bueno, se me hacía interesante, se me hacía relevante, con el coronavirus, y lo que quería, básicamente decir, es, bueno, a lo mejor, Maya y Daniel, van a tener otra respuesta, entonces, va a estar muy interesante, escuchar eso, hoy en día, en Australia, hay un movimiento, del Bund, y ellos se reúnen, y hacen actividades, aprenden yidish, tienen el helfer, o sea, el que ayuda, etcétera, entonces, definitivamente, en Australia, como tal, el Bund, ni siquiera neobundismo, podría, podría decirse, que hubo una continuidad, ¿no? Este, tal cual, tienen, por ejemplo, una cantante en yidish, que se llama Isabel Frey, que se define, millennial bundist, y que tiene varias canciones en yidish, que tienen que ver con el Bund, y está ahorita despegando como artista yidish, y es muy interesante, y ella se define como bundista, y bueno, luego tienes una serie de personas en Estados Unidos, que en su momento, vinculaban de alguna manera al Bund con Bernie Sanders, etcétera, había críticas al respecto, había gente que decía que no, que sí, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una cosa a discutir, definitivamente, hay muchos yidishistas, que se identifican con el Bund, y en algunos programas de yidish hoy en día, no falta dishbue, pero bueno, le dejo la palabra a Maya o a Daniel. Yo creo que podemos hacer otra pregunta, y que alguien más la responda. Sí, pero no sé si tenían algo que agregar a esto, o alguna discusión al respecto. A ver, ustedes díganme. ¿Otra pregunta? Ok. Daniel, ¿Maya, ibas a decir algo? Iba yo a decir, que sí es cierto que es en Australia, donde todavía hay Bund, pero en realidad en el mundo ya casi no quedan, ¿por qué? Por razones naturales. Simplemente ha habido avances en los derechos de los trabajadores, en los países primer mundistas, pues hay sindicatos, y a la situación del trabajador en general en el mundo, no vamos a decir que es perfecta, pero sí ha cambiado muchísimo, desde que empezaron las luchas de los bundistas, por los derechos de los trabajadores judíos en el mundo. Eso es una razón natural. Las cosas van cambiando en el mundo, y las necesidades de lucha o de defensa van cambiando. También casi todos los países tienen, pues este, tienen sus leyes, en la que se defiende al trabajador, en la que se le protege, digo, los avances de seguro social, en todos los países avanzados, o medio avanzados, no estoy diciendo, en el mundo entero, pero la situación es diferente, de como era a principios del siglo XX. Entonces la función del Bund cambia. Ya no hay las necesidades que había a principios del siglo XX. Y definitivamente, sí, totalmente de acuerdo, y también definitivamente hay que mencionar que el holocausto asesinó a la base del Bund. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores, y cuando se establece el gueto de Varsovia, es cuando el Bund iba hacia arriba. Vemos muchísima afiliación en los años anteriores al holocausto. Entonces se asesinó, se masacró a la base del Bund, a la base que conformaba el Bund. Eso es también muy importante. También las necesidades de tener al Bund cambiaron. Es decir, el trabajador ahora está mucho más protegido en el mundo de lo que estaba. Entonces, si no, no hubieran surgido todos estos movimientos, como el socialismo, el comunismo, que dice que iban a resolver todos los problemas de los trabajadores. No estoy diciendo que está solucionado el problema del trabajador. Estoy diciendo que ha habido cambios y que los movimientos que surgen ahora responden a los cambios que ha habido. Eso es todo. Y esperemos que se sigan estando abusados. Para que no se pierda los derechos que ya se han logrado. Pero cosas como un seguro social, un Issste, una protección al trabajador, pues es muy importante. Y son cosas que no había a principios del siglo XX. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Continuamos. Raquel Besudo nos dice, gracias, me fascinó escucharlos. Me dejó muy interesada. Soy una descendiente más de judíos polacos. Y rescatar este tema me ilustró maravillosamente. Amé recordar mi idish y a mis ancestros. No sabía tanto. Siempre ilustra escucharlos. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, hay muchos comentarios de felicitaciones que podemos ver más adelante. Creo que Daniel quería comentar algo. A ver. ¿Quiere decirlo, por favor? ¿Qué pasó? Tu micrófono, Daniel. Daniel, tu micro. ¿No? Daniel. Tienes que abrir, no, tienes que abrir tu micrófono. A ver, espérame. Vamos a, vamos a checar aquí. Mientras, les digo, nos preguntan, Bund y socialidad. Ya, ya se abrió. Ya se abrió el micrófono de Daniel. El comentario de Daniel, esta es la pregunta, ¿ok? Voy a dar un colofón a la presentación de Tamara y a la de mi mamá. La última vez que se cantó Dishbue como himno nacional en México, fue en el último banquete que tuvo el gobierno de la República Española, que tenía su sede en la Ciudad de México. Fue organizado por el señor Orduño, fue el cierre, el día en que se cerró la embajada y el gobierno de la República Española. Y yo estuve presente y se dedicó no solo la canción de Dishbue, sino un agradecimiento oficial al Bund, que fue el único grupo en el mundo que organizó una brigada internacional de gente de todo el mundo para ir a luchar a la República Española. Cuando oigan ustedes la canción de Jarama, la canción de la quinta brigada, están oyendo ustedes canciones bundistas, de bundistas que fueron a tratar de parar a los fascistas antes de que el cáncer se extendiera por todos lados. Esa es como colofón a tu plática del Bund en México. Como colofón a la plática mamá, porque yo creo que ella no lo sabe, cuando yo llevé a mi sede al hospital después de su segunda embolia y llegó al hospital, al centro médico del Seguro Social. Entrando salieron unos camilleros y registraron su nombre y unos minutos después, no habían pasado dos o tres minutos, cuando de pronto bajó el director del hospital y dijo, este paciente me lo pasan a mí, lo voy a atender yo personalmente. El director del hospital era Sergio. Él fue el que lo recibió y con Sergio murió. O sea, ya no salió de la mesa, pero él fue el que fue un... Es un colofón a una historia de cómo se cierra. Y respecto a los bundistas hoy, si Bernie Sanders declaró que él era socialista demócrata, sí, el hijo de Bernie Sanders habla yiddish. También Biden habla un poco de yiddish. Y hay todo un grupo de bundistas o hijos de bundistas alrededor de toda la Casa Blanca y en puestos claves, por ejemplo, el de migración en los Estados Unidos. Lo cual ya de entrada cambió de inmediato la política hacia los refugiados, porque nosotros fuimos refugiados. Porque nosotros sabemos lo que es salir del infierno y no tener a dónde entrar. Igual que hoy lo saben los centroamericanos. A los cuales, además, salen del infierno para que los manden a Tijuana. O sea, de Guatemala. Los ponen literalmente en Guatepeor. Y gracias a quien entró ahorita a la Casa Blanca y a la presencia no organizada, pero sí cultural e identificada de judíos de base socialista, bundistas, autorreconocidos como tal, están cambiando las políticas en los Estados Unidos. Entonces, sí, el Bund, sus ideas, por lo menos, y sus miembros siguen vivos, aunque no organizados, pero hay un intento de rendición en Harvard, en el área de Harvard-Princeton, de gentes que vienen de familias bundistas o que están redescubriendo el bundismo en función a los problemas que hay hoy en los Estados Unidos económicos y políticos, y que les llaman capitalismo con una cara humana. Es la nueva versión del socialismo bundista. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, de verdad. Siguen los comentarios de felicitaciones. Nehu nos dice, Tamara y Dani, mil felicidades, con mucho cariño. Y para mí, Javier T. Rebe, maravillosa, llevaste la ponencia. Te quiero mucho. Como este tipo de comentarios y muchas felicitaciones también en Facebook, yo creo que podemos cerrar, a menos de que cada uno de ustedes quiera decir, o alguno de ustedes quiera decir algo. Sí, yo quisiera contestar la última pregunta que todavía no se ha contestado, sobre la pregunta era si Bund y socialismo son casi sinónimos. Y yo creo que esta es una pregunta que es relevante en general para entender no solamente al Bund, sino a varios movimientos que se crean a finales de 1800, o sea, por ahí de 1897, incluyendo el sionismo socialista, grupos como Antifa, que inclusive existieron en México, etcétera, Poilé, Sion, grupos así. Lo que sucede es el socialismo, ¿qué es el socialismo? Bueno, hay diferentes pensadores, diferentes corrientes, la idea de que, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero lo que vemos, y esto va a ser precisamente el Bund, es una versión del socialismo que considera la diversidad cultural y que retoma la diversidad cultural para hacer una propuesta enriquecedora, ¿no? Entonces, por eso tenemos desde el Bund, que es un socialismo idishista, por decirlo así, socialismo basado en el idish, a socialismo, y bueno, ahí nos metemos en terreno bastante pantanoso con socialismo, comunismo, ¿cuál es la diferencia? Pero tenemos el proyecto de Birovidjan, este estado comunista, y tenemos también a sionistas socialistas como Poilé Sion, que trabajó en ciertos proyectos en conjunto con los bundistas, como es la escuela Tisho, en donde alguien tan querido para muchos de acá, como Abraham Gollum tenía que ver, porque él era el director del seminario en Vilna, él no se definía necesariamente como socialista, pero a lo que voy es, es una respuesta judía a el socialismo, porque hay muchísimos tipos de socialismo, ¿no? Inclusive si no te metes con nada de lo judío. Entonces yo creo que es una de las cosas que es muy importante tomar en cuenta al hablar de bundismo y socialismo, ¿no? Es una respuesta judía al socialismo, y no quiere decir que creen que los judíos valen más que otros grupos, y esto lo va a decir uno de los bundistas, que dice, no, solo quiere decir que somos diferentes culturalmente, y no queremos una homogeneidad cultural, porque muchas veces esta se basa en la represión y en la predominancia de una cultura sobre otra, ¿no? Entonces, este es, bueno, contestando a esa pregunta. Yo les quiero sugerir a quien le interese, en Save the Music, si van a savethemusic.com, diagonal bund, hay una colección armada en forma histórica de las canciones del Bund, ilustrando los momentos, más que una historia musical, es una historia del Bund por medio de canciones, ilustrando los momentos claves de la historia del Bund, hasta básicamente el día de ayer, porque se me olvidó mencionar, y ya que lo mencionaste tú, Tamara, el principal promotor del Bund hoy en los Estados Unidos es el señor Donald Trump, quien gracias a todo lo que ha hecho y a reinventar una organización que no existe, que era Antifaz, logró atraer la atención de la gente, y si ustedes oyen la colección de canciones del Bund, van a encontrar dos canciones traducidas en 2017 y 2019, y cantadas en las calles de Washington, en las manifestaciones antitrumpistas, traducidas tal cual del Yiddish para que la gente las pudiera cantar. Entonces, tenemos que agradecer al señor Trump el haber recordado a la gente que Antifaz existía, y que el socialismo existe, y que sí hay otra opción al egoísmo personal, nacional y general. sitethemusic.com diagonal punto. Anita, creo que hemos terminado, resumimos con las palabras ideología y trascendencia, que creo que define muy bien esta plática, por sobre todo, respeto, ética, igualdad, y para todos, muchísimas gracias, Lederke, Daniel, Tami, muchas, muchas gracias, que estemos sanos y bendecidos, Anita, si quieres cerrar. Amén, amén, muchas gracias a ustedes por esta gran plática, la verdad es que rescatar este tipo de temas también es muy, muy importante, de verdad, gracias por su exposición, gracias por estar aquí, gracias a todos los que se conectaron, y les recuerdo que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, por si alguien quiere volver a verla o recomendarla. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, y pues nos vemos, primero Dios, en las próximas actividades que tenemos. Gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes. Que estén muy bien y gracias a todos los que se conectaron. Bye, bye. Estás muy bien informada. Muchísimas gracias.